Iniciamos de inmediato con la información. La madrugada de este martes trasladaron a unas 15 personas de libertad que permanecían recluidas en el Centro de Rehabilitación Social de Bellavista. Esto indignó a los familiares que vinieron desde lejos a visitarlos. El Secretario de Derechos Humanos, Mario Brito, en su visita a Santo Domingo, expresó que se realizan algunos cambios para mejorar la atención en las cárceles del país. Veamos. Carla llegó desde el Lago Agrio a visitar a su esposo, que estaba recluido en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Bellavista. Pero no pudo hacerlo porque la madrugada de este martes lo trasladaron junto a otros 14 compañeros a otra cárcel. Su viaje fue en vano. El director tampoco nos da la cara. Queremos que nos den una explicación por la razón de lo que hubo el traslado y que nos dejen ingresar a ver la ropa de nuestros familiares. ¿Cuántas personas fueron trasladadas? Como 15 personas. ¿15 personas? 15 personas. ¿No nos dieron los motivos? No nos dieron motivos, no nos damos aquí. Mire, como usted nos ve, hay gente allá también que está esperando que le den alguna respuesta, algo y nada. Al esposo de Mayra también lo trasladaron. Su hija visitara a su esposo. Solo lo vio en el bus cuando se lo llevaron. Como a las 5 de la mañana ya comenzó a llegar el bus y patrulleros y patrulleros y patrulleros. Nadie sabía nada. Yo pensaba que era una simple requisa. Yo nunca, nunca nadie nos dijo o a ellos les dijeron que iba a haber traslado de nada. La falta de medicinas para los privados de libertad, así como el irrespeto para ingresar a visitar a los reos, son otras de las críticas que surgieron por parte de los familiares. Mi marido tiene cálculos, los riñones, tiene más de dos meses con ese dolor a los riñones y solamente esconderles una paracetamol, una paracetamol, eso es todo. Que den los turnos como van llegando, que respeten, que no cojan turnos, que hay que, porque es mi amiga, yo le tengo tantos turnos y las personas que están aquí durmiendo, pasando necesidades, le dejan de último. En su visita a Santo Domingo, el secretario de Derechos Humanos, Marlo Brito, criticó duramente el hacinamiento en las cárceles del país, así como su construcción. En el CRS de la provincia, por ejemplo, hay 1.624 detenidos, cuando la capacidad del centro es para 950. Heredamos un sistema penitenciario sin coordinación, sin diseños adecuados. Si ustedes se dan cuenta, la construcción de megacárceles es absolutamente antitécnica, no considera parámetros internacionales, no considera regulaciones, inclusive de carácter internacional. La Corte se cree que una de las causas es que hay un abuso de la presión preventiva. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 33.4% de los privados de la libertad de la región están bajo esta modalidad, lo que agudiza la crisis en el sistema penitenciario. Brito señaló que si bien el estado de sección decretado por el presidente de la República el 16 de mayo ayudará a mitigar los niveles de violencia en las cárceles, esto es insuficiente. Hay que mejorar el sistema de control. Y precisamente para eso, el concurso de Fuerzas Armadas, para que se realice el primer filtro de control. Se trata de buscar la manera de controlar la violencia a partir de la provisión de armas, por ejemplo. Pese a que el estado de excepción tiene una vigencia de 60 días, en un recorrido en los alrededores del CRS, no hubo presencia de los militares en la parte externa. Con imágenes de Aldo Cisalema, informó Jacqueline Bravo.